La jornada vacacional se esperaba un 70% y llegó a más de 100%, y digo a más porque se tuvieron que implementar incluso habitaciones en casas particulares para renta, un campamento que puso el Ayuntamiento de Veracruz, y por fortuna la derrama fue en todo el estado, tuvimos lleno Orizaba, lleno Córdoba, Jalapa, un buen número de visitantes también, en la zona de Cuatepec, de Jico, registró miles y miles de visitantes, no se diga la zona de playas, realmente fue una temporada exitosísima y algo bien relevante, no hubo un solo problema de seguridad, nadie se quejó de robos, no hubo asesinatos, no hubo problemas de violencia, fue una semana muy, muy positiva y continúa en esta semana de pasos. ¿Podríamos hablar de que lo que resta de este periodo vacacional de Semana Santa se pueda llegar incluso a los 1.500 millones de pesos? A mí no me gusta estimar así la derrama, porque no la tenemos, sin embargo, lo que se apreció fue una derrama mayor que en otras ocasiones, y se estima que ha sido la mejor temporada vacacional de toda la historia en Veracruz. Oiga, y como usted decía, el tema de la seguridad no influyó en la visita de los turistas. ¿Hay seguridad en Veracruz? Yo estuve en varios lugares, estuve en Chachalacas, estuve en Tustras, estuve en la zona conurbada, estuve en el norte, y nadie se quejó de inseguridad, había muy buenas medidas de seguridad, lo que sucedió en el penal de la toma fue en un espacio confinado, no fue en las calles, fue en un espacio confinado. Oiga, sobre ese tema, se acaba de informar que murió uno de los presos que estaba en un hospital internado como grave. Sí, estaba policonfundido y falleció más de los intercambios. Ya son ocho, entonces, los que se hicieron. Y preguntarle si hay algún tipo de investigación sobre estas denuncias que se hacen de autogobierno dentro de este penal de la toma. No, no hay autogobierno, lo que hubo fue una falta de lealtad, una incidencia de un funcionario de rango menor, que filtró la información de que se había traslado. Al llegar la policía, ya estaban advertidos los internos, ya no hubo el factor sorpresa, que era muy importante para llevarlo a cabo de manera exitosa. Se prepararon, cometieron el crimen que cometieron, asociaron a sus compañeros, dos de la policía municipal de Orizaba, dos de la de Veracruz, un cadete, y un protocolo de base al cual, y en el momento del conflicto, uno de los internos aprovechó para matar a otro interno que era su enemigo. Oiga, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya hubo sanciones contra estos funcionarios menores, contra el director del Cereso? Ya se están iniciando las carpetas de investigación contra ellos, y habrá sanciones penales o administrativas de acuerdo a lo que se determina. ¿Se removió al director del Cereso? Hay una persona que está a cargo, y el secretario se vea porque abandonó ese año. ¿Han hecho un análisis, y esto que está pasando en el resto de los centros intervinciales? Hace poco se manifestaba que en Pachau Viejo cobraban hasta por la visita conyugal. Esa es una mentira, son de las cosas que se dicen sin que nadie acredite en nada. Pueden decir eso, pueden decir por qué otra cosa. O sea, no hay denuncias formales. No hay ninguna denuncia formale. En todos los centros hay espacio para presentar denuncias. Si alguien tiene alguna denuncia formal, la presenta. Lo cierto es que la justa está en plena actividad, en plena estabilidad. Vinieron cientos de miles de personas a vacacionar, lo hicieron sin ningún problema. Aquí están ustedes en el parque de Jalapa, lo están viendo. No hay ningún problema para nadie. Fue un centro confinado, en un espacio pardeado. Se dio esto, muy lamentable, muy grave, muy triste. Ya se han tomado las decisiones. Yo estuve ayer, en el centro está en Pachau, en pleno control del gobierno. Y esperemos que esto no se vea. Esto no se va a repetir.